Hola que tal, bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión les voy a mostrar como realizar el terrario que viene en el libro de ciencias naturales de cuarto grado. Los materiales que vamos a necesitar son un envase transparente de plástico de 10 litros, carbón vegetal, crava, tierra, hojas secas, plantas pequeñas, insectos y caracoles vivos, troncos pequeños, piedras pequeñas, cúter y segueta y un cautín. Lo primero que haremos será cortar nuestro envase de agua. En este caso las instrucciones del libro mencionan que cortemos el envase 10 centímetros por debajo de la boca de la rosca. Sin embargo yo decidí cortarla de manera horizontal por dos razones. La primera es que al cortarlo de esta manera la misma tapa nos servirá para poder cerrarlo. Y la segunda es para poder aprovechar mejor el espacio y que nos quepan un poco más de plantas, ya que si lo hacemos de manera vertical nuestro terrario quedaría muy pequeño. En este caso primero utilizaremos una sequeta para poder cortar hasta esta altura, ya que esta parte del envase está más rígida. posteriormente utilizaremos el cúter. E aí no Cuando ya se haya realizado el corte vamos a tratar de doblar de esta manera para que el terrario pueda abrir fácilmente. Una vez que ya está la forma de nuestro terrario es hora de llenarlo. Lo primero que haremos es colocarle un poco de carbón. Posteriormente graba. Posteriormente graba. Posteriormente graba. Una capa pequeña de hojas secas. Y este es el momento de sembrar nuestras plantitas. En este caso nosotros utilizamos una planta suculenta que se llama uña de señorita. Un minicactus. Dos ávilas. Y otra plantita más. Después de esto no olvidemos poner más hojas secas. Troncos pequeños. Troncos pequeños. Y unas piedritas decorativas. Por último vamos a meter unos animalitos. primero unos caracoles y cochinillas. Otro!!! Vamos a meter los parques. Y las piedritas. Y las piedritas. La piedritas tienen un parqueo para que sepas lo que nos lleva. una lombriz bebé una vez que esté lleno el terrario vamos a utilizar la tapa para cerrar el envase y si gustan pueden colocar dos chinchetas de esta manera y una liga para que el terrario quede perfectamente sellado por último realizaremos unas perforaciones en la parte superior estas yo las realicé con un cautín y así es como finalmente queda nuestro terrario recuerden que en el libro menciona que se debe dejar donde haya luz pero que no le dé directamente los rayos del sol hasta aquí el video de hoy espero y les sea de utilidad hasta pronto suscríbete 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 suscríbete